Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tripas y lenguas largas, que es un resumen para apantallar Yo soy de las hembras que no tienen nada, la que se atraviese me la quitaré Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que las burlaré Yo seré tu dueña aunque no lo quieran, que me la quitaré Mañana sin falta que estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tripas y lenguas largas, que es un resumen para apantallar Yo soy de las hembras que no tienen nada, la que se atraviese me la quitaré A mí no me asustan tripas y lenguas largas, que es un resumen para apantallar